Bueno, queridos amigos, hay tantas cosas para que conversemos al oído, pero entre tantas, ¿cuáles vamos a escoger? Vamos adelante. A ver, Demar, usted que siempre nos tiene cuenticos interesantes del Congreso de la República, ¿qué ha pasado? Pues, ¿por dónde quiere que arranquemos? ¿Le tengo debate a la canciller o le tengo prevención y acción y el nuevo formato? ¿Cuál de los dos quiere arrancar? Usted es coca. Bueno, listo, hablemos de prevención y acción. Prevención y acción es el programa favorito de los colombianos, el programa matrimonio de los colombianos. ¿Con quién está compitiendo? ¿Con Betty la Fea o con...? No, pero tiene buen horario, seis de la tarde, imagínate, con varios nuevos. O con Pedro el Escamoso. No, 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 no. No se le mide a eso tampoco. Es de seis a siete de la noche, los fines de semana, media hora. Y Prevención y Acción es el programa que lanzó el presidente Iván Duque ya hace varios meses, cuando arrancó el tema de la cuarentena, para llevarle el mensaje a los colombianos sobre cómo avanzan los preparativos de confinamiento en su momento, las medidas que se estaban tomando, la expedición de los decretos, la explicación de cada uno de ellos y todo lo que tenían que hacer los colombianos alrededor, pues, de las nuevas normas que se iban expidiendo para prevenir precisamente el contagio por la COVID-19. Pues recuerden ustedes que el programa va el fin de semana también, solo que va media hora. No va una hora como entre semana, pero ha venido cambiando. Y esta semana nos ha sorprendido porque ya no solamente están participando los ministros, los epidemiólogos, los infectólogos, los médicos, alcaldes, gobernadores, empresarios, sino que ahora ha venido trayendo el presidente de la República a otros personajes de la vida nacional, como por ejemplo el día lunes le hizo una entrevista al comandante del ejército, al general Luis Fernando Navarro, para hablar sobre la baja que hicieron de alias Uriel, uno de los cabecillas de los terroristas del ELN. Llamó la atención eso porque, pues, prevención y acción era para hablar de la COVID y se dedicaron a hablar de alias Uriel. El martes, ayer, antes de ayer, perdón, estuvieron hablando del lanzamiento del proyecto de la ley anticorrupción. Bueno, nos está sorprendiendo el presidente. Parece que ha decidido cambiar su programa Prevención y Acción para hablar de su obra de gobierno. Un completo alo presidente, al mejor estilo del comandante Hugo Chávez en su tiempo en Venezuela. Alo presidente. Claro, sí, señor. Esto es un alo presidente. Muy criticado este espacio por la oposición y digamos que es un espacio que tenía todo el sentido en su momento, inicios de la pandemia, confinamiento, para explicar las medidas, para explicar en qué iba la preparación del país, las unidades de cuidados intensivos, cómo se avanzaba en la contención y para hacer la pedagogía, que parece que después de siete meses no ha pegado muy bien porque todavía vemos cómo tanta gente no utiliza el tapabocas o no lo utiliza de manera correcta. Pero tras siete meses de pandemia, que ya vamos para ocho en nuestro país, este espacio, pues, yo no sé qué tanta gente lo esté viendo. Y la verdad es que desde un punto de vista político, no sé qué tan oportuno sea darle un giro a ese espacio para dejar de hablar de la pandemia y meterse a hablar de otros temas que nada tienen que ver con ella. Sergio, y es que hay que economizar ciertas cosas. Y una de las cosas que hay que economizar es la palabra del presidente. Cuando los presidentes hablaban, el país escuchaba, estaba listo, va a hablar Alberto Lleras. Aquello era la conmoción general, la gran expectativa. ¿Qué va a decir el presidente? O va a hablar Carlos Lleras, o va a hablar Guillermo León Valencia. Y aquello era un espectáculo, un verdadero espectáculo. Pues las cosas han ido cambiando hasta este extremo que a mí me parece lamentable. Una cosa que se usa tanto, se desgasta. Se desgasta. Yo no sé cuáles son los niveles de audiencia de prevención y acción. Me temo que sean supremamente estrechos y que sea un esfuerzo colosal con rendimiento decreciente. La curva de los rendimientos decrecientes. Me sospecho que tenemos más público nosotros en la tarde, la hora de la verdad. Al programa al que los invitamos en la tarde de hoy a las seis en punto, a través de Facebook y a través de YouTube. Me parece que tenemos más público nosotros que el presidente en algunas oportunidades. Lo hemos tenido porque eso es algo que hemos revisado en nuestras plataformas. Bueno, entonces es lo que le digo. Una cosa que se usa tanto, pues se gasta. Y la palabra del presidente no se puede gastar. La palabra del presidente. Usted recuerda, pues, que la palabra es de plata, pero el silencio es de oro. ¿Se acuerda ese dicho? Claro, pero por supuesto. La palabra es de plata, pero el silencio es de oro. El presidente debe reservarse para ocasiones extraordinarias, para decir cosas excepcionalmente importantes. Uno no puede estar diciendo cosas importantes todos los días durante una hora seguida cuando es presidente. Claro, y está bien que el gobierno nacional comunique lo que está haciendo, es decir, que haya transparencia sobre las acciones del gobierno en todos los frentes. Obviamente no solamente en el tema de la pandemia, sino en todo, pero para eso no se requiere, y esto hay que decirlo muy claramente, para eso no se requiere una hora de espacio televisivo en la televisión abierta nacional para que el presidente cuente en una locución presidencial estilo a lo presidente. ¿Qué ha hecho o qué ha dejado de hacer? Que se ha convertido en un show, en un programa, en donde el presidente ha dejado un poco a un lado su rol de presidente de la república para convertirse casi que en un excelente presentador de televisión, ¿no? Digamos que el salto tras la presidencia de Iván Duque hacia un canal de televisión para presentar un programa creo que es mínimo. A mí se me ocurre que eso podría ser la tarea de un excelente jefe de prensa, que el gobierno lo tiene. Que lo tiene, tiene a Hassan, que sabe mucho de televisión, sabe mucho de comunicar en televisión, y es grande haciéndolo. Ha tenido espacios muy, digamos, muy favorecidos por la audiencia, muy bien conducidos en Red Más Noticias, precisamente en NTN, en RCN, pero sí, lo cierto es que ese espacio es más para alguien como Hassan que para alguien como el presidente de la república, que pues debería estar más concentrado en las cosas de fondo en el show de la tarde. Piensa uno que el presidente no es para contar cosas, para contar cuentos, para transmitir lo que hizo el uno y lo que hizo el otro y lo que va a hacer en no sé dónde. El presidente se tiene que reservar, es que el presidente tiene unas funciones detalladas en la constitución, y yo no veo que en ninguna de ellas, no sé si la constitución me la cambiaron de mar también en ese aspecto. Bueno, es que han cambiado tanto, doctor Londoño, que ya no en la extranjería uno. El artículo 189 de la constitución, por fortuna, sigue siendo el mismo. Si el artículo 189 era el que yo le enseñaba a mis alumnos de derecho constitucional, ahí no está la función presidencial de hablarle todos los días a la gente por televisión durante una hora, es que es un desgaste inmenso, es un desgaste inmenso, y la gente se aburre, y la gente se cansa, y empiezan las bromas, y empiezan las críticas, eso, bueno, en fin, pero pues es un parecer, ¿no? Es un parecer. ¿Tenemos alguna otra cosa del Congreso, Demar? Pues tenemos varias, Demar nos dio a hablar de la canciller, y yo también les traigo noticias de la Cámara de Representantes. Ese lo superamos muy rápido. Bueno, a ver, el día de ayer se llevó a cabo el debate de control político a la señora canciller Claudia Blum, por parte de los congresistas, senadores de la izquierda y de la oposición en la Comisión Segunda, porque le acusan al gobierno del presidente Iván Duque de presuntamente tener funcionarios que están acompañando o están asistiendo a eventos políticos en favor de la campaña de Donald Trump. Y pues, con esa acusación, directamente le han dado mucho juego a una presunta reunión que habría tenido el ex vicepresidente y hoy embajador de Colombia a Washington, el doctor Francisco Santos, y pues lo que han hecho es una serie de conjeturas alrededor de supuestas reuniones, pero nada aterrizado, nada que se pueda comprobar, y realmente ha sido una perdedora de tiempo, diría yo, de unas cinco horas por lo menos, en las que hubo ese debate, y lo único cierto es que a ellos no les gusta que el centro democrático, porque el doctor Fernando, de un momento esto saltó, terminó, pasó de ser un debate contra el político, a la canciller, porque los debates se ejercen contra los funcionarios de gobierno, no contra otros funcionarios que no pertenezcan al gobierno nacional. Pues resulta que el debate cambió de un momento a otro, pasó de ser en contra de la canciller Claudia Blum, a ser en contra del centro democrático, porque les tiene muy incómodos que personajes como la senadora María Fernanda Cabal, o como el representante de la Cámara, Juan David Vélez, hablen de las elecciones en los Estados Unidos. Pero ellos olvidan que, por ejemplo, Antonio Sanguino hablaba con mucha emoción de lo que estaba ocurriendo en Chile y lo celebraba, lo mismo que el senador Cepeda, o lo mismo que Ernesto Samper, que le da orden a Joe Biden. Claro, y Petro también hablando del resultado en Chile, es decir, opinan de lo que pasa afuera y no pasa nada, es decir, está muy bien. Pero sí, le hacen ese proyecto a Francisco Santos, además, dicen, no, es que se reunió con congresistas republicanos. Pues maravilloso que el embajador de Colombia se reúna con congresistas republicanos. Ay, ¿con quién quiere que se reúna? Y también con demócratas, seguramente se reúne. Y es decir, lo ve uno aquí en Colombia, y es que lo ve uno aquí en Colombia, además, doctor Londoño, los embajadores acreditados ante nuestro país se reúnen con los del Centro Democrático, con los del Polo Democrático. Bueno, se reúnen con todos porque la misión de los embajadores es precisamente esa, y tomarle la temperatura al país en el que están acreditados y reunirse con los miembros del Congreso de la República, pues no es ni pecado, ni delito, ni está prohibido en la diplomacia. Sergio. Por lo contrario, es lo que corresponde. Y transmitirle cosas sobre el país. Si Francisco Santos está reunido, tiene unos senadores republicanos o unos representantes demócratas, lo que usted quiera, pues les habla de Colombia y de los problemas de Colombia y de las expectativas que tiene Colombia, y los entusiasma con la realidad colombiana. Pero si no, ¿qué hacen los embajadores, por Dios? De verdad que el debate se quedó sin argumentos, doctor Fernando, cuando se veía, por ejemplo, a Juan Fernando Cristo opinar maravillas de Joe Biden y decir que él viviría en un país como Estados Unidos si Joe Biden fuera el presidente. Se cayó el debate cuando se demostró, por ejemplo, un trino de Roy Barreras que es donde decía él, fue un placer mi respuesta a Trump, mi voto por Biden. Y él muestra cómo marcó el tarjetón para las elecciones de los Estados Unidos donde él votó por Joe Biden. Y lo mismo con Samper, y lo mismo con Sanguino, y lo mismo con otros congresistas y políticos de la izquierda y la extrema izquierda en Colombia que sin problema pueden y deben opinar lo que les parezca. Pero entonces a ellos no les gusta que se opine en contra de los demócratas y se opine a favor o en favor de los republicanos. Eso los tiene muy molestos y, ojo, los tiene muy preocupados porque ellos creen que este tipo de apoyos o este tipo de comentarios, de opiniones, porque yo la verdad es que no veo que sean otra cosa diferente que opiniones, lo que han lanzado algunos congresistas en Colombia y políticos sobre lo que pasa en Estados Unidos. Ellos dicen que esto puede llegar a afectar las relaciones con los Estados Unidos y les preocupa que las relaciones se dañen. Y el Tiempo saca un reportaje a un señor Dan Restrepo diciendo eso, que se va a dañar la relación de Colombia con el bipartidismo de los Estados Unidos. Hombre, por Dios, por Dios, no pierdan el sentido de las proporciones, no digan tonterías, pero hágame el favor, hágame el favor. Bueno, y el Congreso, el Congreso mudo. Si el Congreso queda condenado a la parroquia y está prohibido hablar del resto del mundo, pues estamos perdidos. ¿Qué Congreso tenemos? Prohibido, prohibido para la derecha, como ya lo decía Demar, porque la izquierda habla. Mire, el senador de extrema izquierda, Gustavo Petro, escribió en Twitter el pasado 25 de octubre, tras conocerse los resultados de las votaciones del plebiscito de la Constitución, del cambio de la Constitución en Chile. Escribió, hoy revive Allende y muere la Constitución de Pinochet. ¡Viva el pueblo chileno! Bueno, es la opinión del senador de extrema izquierda, Gustavo Petro, celebrando lo que ocurrió en Chile. Que a propósito, pues ya vamos viendo quiénes son los que se alegran por lo que está pasando en el país austral. Y pues no pasa nada, no pasa nada. Está, diría yo, está en todo su derecho este senador en manifestar a... Claro, nadie le va a hacer debate por eso. Que viva Allende, es que a los chilenos les fascina pasar hambre. Entonces, Petro sí puede celebrar lo que hace la extrema izquierda en Chile, pero María Fernanda Cabal no puede apoyar a la derecha norteamericana. Increíble. Pero además, el congresista Juan David Vélez es colomboamericano y está afiliado al partido republicano, vota en los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Él no deja de ser ciudadano por ser congresista colombiano. El otro que también se ha manifestado en favor de Biden es Armando Benedetti, por ejemplo. Escribía el senador Benedetti. Ganó quien hizo el debate entre Trump y Biden. Ganó Biden. Y hay muchos latinos estúpidos que les gusta el republicano. No olviden a los 4.000 niños latinos que fueron separados de sus padres y que aún no se han encontrado con todos sus familiares. Bueno, cada quien opina lo que quiere. Y el mismo Petro, volvamos al mismo Petro. El 15 de octubre escribió en Twitter lo siguiente. Se configuran Estados Unidos colombianos con Biden. Desde la Florida, en apoyo a la humanidad entera. Muy bien. Bueno, ahí está Petro participando en el debate electoral norteamericano. Y eso no significa injerencia en asuntos internacionales, como pretenden hacerlo ver los de la izquierda, que veo que tienen muchos amigos en el periodismo, ¿saben? Porque veía cómo titulaban algunos medios de comunicación y digo, ¿qué acaso no vieron el debate? ¿No se dieron cuenta que el debate que era en contra del gobierno del presidente Iván Duque terminó siendo realmente en contra del centro democrático porque a ellos les molesta de sobremanera el tratamiento que le está dando supuestamente el centro democrático a los demócratas? Esa es la molestia. Esa es la rabia. No es otra cosa. Se estremece el Capitolio de los Estados Unidos cuando habla Petro. O también, digámoslo, cuando María Fernanda Cabal dice alguna cosa sobre Trump. El Capitolio se estremece. Hombre, por Dios. Pero no hagamos el ridículo. Vamos a las cosas y dejemos que cada uno aquí opine lo que le dé la gana porque para eso hay libertad de opinión, para eso hay libertad de expresión. No es para expresar u opinar lo que los otros quieren que uno exprese u opine. Ni más faltaba. Es que ya ni eso se puede, doctor Fernando. Faltaba más. Bueno, Sergio, y nos dijiste que tú tenías alguna noticia sobre la Cámara. Hombre, sí, doctor Londoño. Noticia de la Cámara de Representantes porque en ella fue aprobado en primer debate un proyecto de acto legislativo que, sin lugar a dudas, será muy polémico. Un proyecto presentado principalmente por el Partido Liberal, pero en el que firman personas de otros partidos como Partido de la U. Incluso veo por aquí el nombre de Iván Cepeda, pero también veo el nombre de Margarita María Restrepo, el Centro Democrático. Bueno, un proyecto que va a ser muy polémico. ¿Iván Cepeda en la Cámara? Sí, yo no sé por qué está firmado este proyecto. No, pueden suscribirlo. Sí, pueden suscribir los senadores y representantes. ¿El Senado y Cámara? Sí, sí, sí. Pero lo cierto es que se tramita por la Cámara de Representantes un proyecto de ley de izquierda. Yo no entiendo qué hace el nombre de Margarita María Restrepo ahí, pero les voy a decir cómo se titula, por el cual se modifican los artículos 45 y 65 de la Constitución Política, estableciendo el derecho fundamental a la alimentación y a no parecer hambre. Así que, bueno, de un plumazo se va a acabar el hambre en Colombia. Aquí lo van a elevar a derecho fundamental y seguramente esto dará pie a que la gente por vía de tutela reclame un ajiaco, una frijolada y bueno, yo no sé cómo van a manejar esto ni de dónde van a salir los recursos, pero lo cierto es que lo que pretende este proyecto de ley es que se convierta en un derecho fundamental, el cual por supuesto será tutelable y a alguien le terminarán ordenando que le dé un ajiaco, una bandeja de arroz, un pollo a quien ponga una tutela. Ay, cuánto quisiéramos que ningún colombiano padeciera hambre, pero pues ese es un sentimiento cristiano y es un objetivo de una política económica, es darle a la gente oportunidades de empleo. Pero es que es así como se combate el hambre, no de esta manera, es generando oportunidades, es generando empleo, es generando riqueza para que cada cual pues decida qué comer y cómo comer y obviamente no tenga que padecer el hambre. El hambre se combate generando riqueza, pero no se combate a través de proyectos de ley que vaya usted a ver cómo se van a implementar el día de mañana. Proyecto de acto legislativo, me corrijo. Bueno, recuerde que en los comienzos de la crisis del coronavirus, la alcaldesa de Bogotá salió por barrios repartiendo mercados y repartiendo cosas de comer. Ese impulso se le acabó rápido. Se le acabó la plata. Recuerden que la gente colgaba valletillas, ¿no? Exacto. Lo que quiere decir aquí hay hambre y entonces llegaba la alcaldesa, desde luego si la estaban firmando, ¿no? Ah, sí, 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 sin filmación, sí, no vale, pero llegaba con una comida. ¿Eso es viable? ¿Eso es practicable? ¿Eso se puede hacer? ¿Eso es realista? ¿Eso es serio? Bueno, son las preguntas que uno se hace, que uno se hace. No nos vayamos del Congreso de la República. Veo que Demar nos tiene preparado algo del senador Jorge Enrique Robledo. Pues sí, resulta que no entendemos qué es lo que está pasando porque se ha dicho que va una gran coalición de la izquierda y es que hay unos que se están saliendo del caminito y dicen que no son izquierdas, sino que son centro. Ni centro de derecha, ni centro de izquierda, ni centro de izquierda, ni que son centro. Se volvió de centro Robledo. Y pareciera que el doctor Robledo es uno de esos que va por el centro, al igual que Marulanda, Iván Marulanda, lo mismo que Sergio Fajardo, que ni es de allí ni es de acá. Y están todos por el centro, pero hubo en las últimas horas un comentario que no le gustó a Jorge Enrique Robledo, quien acaba de salir del polo democrático porque por fin se hizo realidad esa escisión entre el polo democrático y el Moir. Y pues Gustavo Petro escribió lo siguiente. Ya al Moir no le gusta llamarse Moir, Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario. Ojalá le vaya bien en su nueva deriva en la historia del país. Con esa expresión, pues no podía quedarse callado Jorge Enrique Robledo, quien le respondió de la siguiente manera en una entrevista que le daba a Vicky Dávila. ¿Cómo tomó este trino? ¿Bien o mal? ¿Esto era un piropo o era suerte o era echándole una vainaza? Es un trino lamentable del senador Petro. Yo le digo a algún amigo caritativo del doctor Petro que le sugiera que lo borre. Porque es un trino del estilo del señalador. Entonces él cree que por ponernos ese nombre del cual a mí no me avergüenza nada. Y él lo sabe. A mí nada me avergüenza de haber vivido toda mi vida de Moir. Nunca he matado, ni he robado, ni he secuestrado, nunca me he vendido, ni he traicionado. Nunca hemos estado en nada de corrupción. Bueno, esta es la forma en como le contesta Robledo a Gustavo Petro. Creo que le dice cosas en tres líneas, ¿no? Las mechas están en la extrema izquierda, entonces. Porque a mí no me digan que Robledo es de centro. Aquí esto es de izquierda. En el extremo centro. Yo no sé cómo será eso, pero eso es en el extremo centro. En el extremo centro está Fajardo. Eso sí se la digo, porque Fajardo no sabe ni dónde está. Pero un filósofo colombiano, filósofo político colombiano, recibió una vez una pregunta. Le dijeron, ¿usted es de centro izquierda o de centro derecha? Y contestó, yo soy de centro centro. Ahí sí quedó definido todo el ideario político de ese sujeto. Yo soy de centro centro. Ni aquí ni allá. Eso es una maravilla. Ni aquí ni allá ni en ninguna parte. Y los del centro han terminado guillotinados tantas veces, ¿no? Como los girondinos en la Revolución Francesa, que fue donde se inventó la izquierda, la derecha y el centro. Los del centro eran los girondinos y terminaron todos rodando la cabeza por la acción de la guillotina. ¿Habla usted, doctor Londoño, de la Revolución Francesa? Pues esperemos que no se arme una nueva Revolución Francesa porque se van para confinamiento estricto a partir del día de mañana. Lo anunció ayer el presidente Emmanuel Macron. Están en medio de una situación muy, pero muy complicada de pandemia. Crisis hospitalaria. Sí, pero me explicaba un colombo francés que el problema en Francia es que solamente hay 5.800 camas de UCI. En Colombia tenemos 10.000, para que lo pongamos en contexto. Y pues obviamente están colgados de la brocha. No tienen cómo atender la pandemia. La gente no ha estado juiciosa usando el tapabocas. Uno pensaría que esto solamente es de aquí, del platanal, que la gente no sabe. No, no, no. En Europa tampoco ha pegado mucho lo del tapabocas. Y lo cierto es que las cifras los tienen completamente desbordados. Y a partir de mañana, ha anunciado el presidente de Francia, se van para confinamiento estricto como a comienzos de la pandemia. Por eso es que les digo, esperemos no se arme una nueva Revolución Francesa. Bueno, ya comentaremos estas cosas y muchas otras en la tarde, en la Hora de la Verdad. Hoy, a partir de las 6 en punto, cuando estaremos de regreso, Dios mediante, a las 6 de la tarde, no deje de oírnos. Tenemos Facebook y por YouTube. Y si no se han suscrito, no dejen de hacerlo. Háganlo inmediatamente. Facebook y YouTube, la tarde, en la Hora de la Verdad. Porque el mundo digital llegó para quedarse, ¿no? Eso no tiene reverso. No tiene regreso. Bueno, y estábamos hablando con ustedes, queridos amigos. ¡A lo oído! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!